¡Suscríbete al canal! Bojados tiene un colegio llamado Tierra de Pinales. Nuestro colegio es un centro público. ¡Bien! Es un centro abierto a la diversidad, los proyectos, la formación, las experiencias y a la calidad. ¡Acción! Esta es nuestra revista, La Piña, que la creamos los padres, los profesores y los niños. La Piña, por diversos motivos, ha sido cambiada a La Piña Digital. Y hemos creado La Piña 3.0. ¿Queréis hablar de qué va? Pues atentos. Hola, chicos. Vengo a que expliquéis a los niños de otros colegios qué es La Piña 3.0. Yo no lo sé. ¿Qué es? Videos y canciones. ¿Qué más? Poesías. Ya te has quitado. Fábulas. Cuéntame. Los trabajos. Pues son dibujos que hacen los niños. Donde hay actividades. La web del colegio. Donde hacemos actividades y las colgamos en La Piña. Donde hacemos poesías y las colgamos. Si no ha quedado claro, escuchad de qué va este vídeo. La Piña. La Piña. La Piña. Proyectos, formación, experiencias, calidad La piña es la revista, fruto del final Fruto del esfuerzo de todos los que aquí están Los peques colaboran, los padres participan Junto con profesores son los que hacen la revista 3.0, 3.0, 1, 2 y 3 Prensa, radio y tele, prensa hay que leer Leer oír y hablar, radio hay que escuchar Y tela para hablar Han pasado unos años, queremos avanzar Facebook, Twitter, LinkedIn o el aula virtual Las nuevas tecnologías al aula han de entrar Por eso nuestra piña se transforma en digital Los chicos del colegio queremos presentar A todos los curiosos la piña digital Aquí podrán encontrar noticias algo más Canciones y dibujos, la radio hay que escuchar 3.0, 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 3.0 más da, que todos los sectores tienen que participar, si te gusta lo que hacemos y quieres comentar, también de nuestro espacio queremos mejorar, niña 3.0, 3.0, 1, 2 y 3, prensa, radio y tele, prensa hay que leer, leer oír y hablar, radio hay que escuchar y tela para hablar. Queremos que os guste, pero hay que trabajar, queremos que nos sigas, nos puedes ayudar, fomento de lectura, mejora comprensión, trabajamos los escritos, nos motiva mogollón, nos vemos en la tele, te escucho en la radio, te leo en la piña, la piña digital. Pina 3.0, 3.0, 1, 2 y 3, prensa, radio y tele, prensa hay que leer, leer oír y hablar, radio hay que escuchar y tela para hablar. Corre, corre y vuela, empieza a divulgar, que el cole de mojados, ya tiene ya su piña, la piña digital. Piña 3.0, 3.0, 1, 2 y 3, prensa, radio y tele, prensa hay que leer, leer oír, y hablar, radio hay que escuchar y tela para hablar. Bueno, pues ya veis, aquí en la piña 3.0 es un espacio creado por y para alumnos. Con la piña 3.0 fomentamos la lectura y la escritura. Los niños de infantil hemos preparado muchos trabajos para la piña, dibujos, faulas y muchas cosas más. Para trabajar la lectura y la escritura hacemos muchas actividades. Todas las actividades del centro están plasmadas en la piña, en nuestro telenoficiero, en la radio o en la revista digital. Veamos cómo se hace. Piña 3.0 La piña 3.0 es un espacio del colegio CEIP, Tierra de Pinares, en el que se pueden ver los trabajos, la prensa, el telenoficiero, la radio. En la piña 3.0 están puestas las fotos de las exclusiones, las fiestas, las fábulas, que los niños de Kitis, esto les leemos a los niños de infantil. El coordinador de la piña 3.0 es José Luis Rey, el jefe de estudios. Cuando hacemos alguna actividad, Charro las graba y las colga a la piña 3.0. Hay veces que en vez de grabarlas, las escribimos en una redacción y los profesores las escanean y las colgan en la piña 3.0. Primero tienen que leer la redacción que mejor se haya ahí. Luego hay que pasar al libro en la redacción. Y por último hay que escanear la redacción para ponerla en la pinta. Cuando los metemos en la piña lo principal que podemos poner es la prensa, la radio y el telenoficiero. Antes de poner los trabajos en la piña los trabajamos en clase. Hola, soy Carmen Ríos, la directora del CEP Tierra de Pinares. Durante muchos años en este centro se ha trabajado una revista escolar que se llamaba La Piña. En ella participábamos los alumnos, los profesores y toda la comunidad educativa. Dadas las condiciones actuales de la economía y la crisis, nos hemos visto en la tesitura de no poder elaborar una empresa. Y hemos optado por dar uso a las TIC en una revista digital. Con ella nosotros pretendemos mejorar la comprensión lectora de los alumnos, la participación de estos y además la participación de toda la comunidad educativa. Hola, yo soy José, jefe de estudios del CEP Tierra de Pinares de Mojados y soy el coordinador de este proyecto, La Piña 3.0. En este proyecto os lo voy a explicar brevemente en qué consiste. Nosotros, junto con los alumnos, hacemos que ellos jueguen a ser periodistas. Para ello partimos de las actividades que desarrollamos tanto en el centro como en el aula. De esas actividades el niño elabora una noticia, esa noticia recogida por los profesores, que corrigen la gramática, la ortografía, la redacción, vuelve a ser reformulada por los niños y esa noticia se publica. A través de la publicación llega la comunidad educativa. Esa comunidad educativa, los padres, los profesores, incluso los propios alumnos, tienen dos opciones. Por un lado la leen y por otro lado la pueden comentar. Bien, la publicación de las noticias lo hacemos en tres apartados, por eso se llama Piña 3.0. En prensa escrita, en radio o en televisión. Para la publicación en prensa escrita utilizamos dos plataformas, tanto ISU como Slideshare. Las noticias se escanean, se elabora un documento de Word y ese documento de Word se sube a una de estas dos plataformas. Por otro lado, si lo que queremos es grabar esas noticias de forma auditiva, se graban esas noticias que han creado los niños, ya sea a través del iPad, de los iPods, incluso los teléfonos móviles o grabadores de sonido. Ese sonido se mete en el canal que el centro tiene en iVoox y de ahí aparece automáticamente en nuestra página de WordPress. Y por último, esas noticias también pueden ser grabadas de forma audiovisual, interpretadas o representadas por los niños. Esas noticias luego son publicadas en el canal que el centro tiene en YouTube. Para que esas noticias lleguen a toda la comunidad educativa, utilizamos por un lado las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Por otro lado, en la aula virtual, la web del centro, todos los alumnos y familias del centro están metidas en la aula virtual y todas las semanas, viernes, sábado o domingo, se les envían a través de la aula virtual un mensaje en el que se exponen todas las publicaciones nuevas de la piña. Y por otro lado, a través de nuestra página de WordPress, la piña 3.0, todas las familias y todo aquel que quiera que no pertenezca a la comunidad educativa se puede hacer seguidor de esta página, de tal forma que todas las noticias e entradas publicadas les lleguen automáticamente a su correo. Muy brevemente, en el apartado de recursos, herramientas y necesidades, tenemos por un lado las herramientas o recursos web, ya sean ISU o Slideser para los documentos, como hemos dicho, iVoox o el canal de YouTube para el tema audiovisual. Y la comunicación, ya hemos dicho, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, el aula virtual o la página de WordPress, la piña 3.0. Por otro lado, recursos materiales son todos los que disponemos en el centro, sean iPod o iPad, cámaras de fotos de vídeo, grabadora de sonidos, PDI, PCs y escáner, incluso muchos de los profesores utilizan sus propios teléfonos móviles. También es necesaria formación e información, ya sea para los padres o sea para los profesores. Entonces, en el uso de las TIC y, en el caso de los profesores, cómo colgar cada una de las noticias en los apartados de WordPress, tanto en su versión digital, escrita, tanto en la versión de radio o en la versión audiovisual. Con este espacio web hemos conseguido muchos resultados a nivel de nuestros alumnos y de nuestras familias, su implicación en el proceso de lectoescritor. Pero, aparte de todo esto, el centro también ha conseguido ser finalista y haber conseguido un accesible de los premios Espiral EduBlocks del año 2012. Hoy es día martes. Primero hay que tachar el día de ayer y ahora son nubles, 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 nubles. En las clases de infantil utilizamos la cámara de documentos para hacer animaciones. Esta vez lo vamos a hacer a través de un cuento de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, chicos. Entonces, ellos van moviendo y vamos haciendo una película. A ver, vamos a ver que pasen Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. ¿Os acordáis? Luego se convierten en verde. Pablo, ven aquí a sacar a Pequeño Azul que le vamos a poner para hacer fotos. ¿Veis cómo se van moviendo? Se juntan, se juntan. Verde. 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 ¿Y se va? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Todos los niños del cole bajamos una hora a la semana a ordenadores. Y hacemos juegos de mecanografía. Hacemos actividades de matemáticas. También trabajamos lenguaje. Y jugamos a juegos de conocimiento. Nosotros utilizamos la pizarra desde que entramos por la mañana hasta que nos vamos prácticamente. Porque con el libro digital los niños trabajan en su libro y al mismo tiempo tienen la posibilidad de abrir la pantalla de libro grande para poder participar en otras actividades y hacer la participación como más abierta, más amena. Con la pizarra digital no eliminamos los métodos de toda la vida regionales porque seguimos teniendo a lado la pizarra de siempre, seguimos utilizando los libros de papel, seguimos utilizando la biblioteca para consultar información, seguimos escribiendo los cuadernos de toda la vida de cuadros. Pero con la pizarra de la clase podemos tener información en cualquier momento sin tener que desplazarnos a otras salas y lo del libro digital lo utilizamos a todas horas. Somos Red21 y trabajamos con los ordenadores en todas las áreas. En inglés hacemos trabajos, en plástica hacemos geografías, en lengua hacemos diccionales, digitales, en conocimiento hacemos juegos de los músculos, el esqueleto. Y en matemáticas hacemos cálculo mental. Hemos hecho videollamadas para evaluar las fábulas. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Y en la piña 3.0 Con el abuelo veo las cosas que yo quiero. Me gusta ver las noticias. Para enterarme de todas las privicias. Y la prensa, en la despensa. O la radio, con buenos libros. Así que ya sabéis. A despertar y la piña visitar. Para poder comentar. Y de todas las cosas... ¡Disfrutar!